Deseaba Y ya después también me hice ciudadano Me preguntó el agente de inmigración Renuncia usted a la patria en que nació Se me hizo un nudo en la garganta al contestarle Con toda mi alma deseaba decir que no Y aunque me hice ciudadano americano A mi patria yo anhelo regresar Quiero sentir el afecto de mi gente Ese afecto que no se puede comprar Como te extraño Mi México querido Hay un papel en el que escrito ha quedado Y ahora soy un nacional americano Pero escrito ha quedado solamente Porque de corazón yo sigo mexicano Me preguntó el agente de inmigración Renuncia usted a la patria en que nació Se me hizo un nudo en la garganta al contestarle Con toda mi alma deseaba decir que no Y aunque me hice ciudadano americano Mi corazón no se nacionalizó Él dice que ningún papel ha reemplazado En ningún lado el lugar en que se nació En ningún lado el lugar en que se nació En ningún lado el lugar en que se nació En ningún lado el lugar en que se nació En ningún lado el lugar en que se nació En ningún lado el lugar en que se nació